Hoy hacemos pacto, tú y yo Comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mi amada, mi eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa, me entrego a ti mi dulce esposa Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré esposa Y hoy te llamaré esposa Preciosa, me entrego a ti mi dulce esposa En salud, en salud En salud o en enfermedad En bendición o necesidad Esto es un parto Esto es un parto que no se romperá Y hoy te llamaré esposa Princesa, me entrego a ti Princesa mi amada, mi eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Oh, preciosa Oh, preciosa Me entrego a ti mi dulce esposa Preciosa, hermosa Oh, preciosa, hermosa Oh, preciosa, hermosa Solamente yo quería decirte por si no sabes Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No, no, no No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Oh, 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 oh Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe el amor No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh Te quiero